El caso de vigilancia de periodistas y defensores de derechos humanos en El Salvador, utilizando el programa de espionaje israelí Pegasus, ha encendido las alertas de los organismos internacionales de derechos humanos por las implicaciones de esta nueva amenaza contra las libertades civiles en la región. Hablamos con Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional sobre este tema y esto fue lo que nos dijo. Astrid, ¿en qué consistió la labor de confirmación de Amnistía Internacional en este caso de uso del programa Pegasus para la vigilancia de periodistas y también de activistas de derechos humanos en El Salvador? Bueno, básicamente existió una investigación conjunta de las organizaciones Access Now y Citizen Lab que justamente verificaban el uso a gran escala de este programa espía Pegasus de SNU Group. Lo que hizo el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, que es parte del Departamento de Tecnología, fue verificar de forma independiente este reporte y tener acceso a las pruebas forenses que nos permitieron comprobar el uso abusivo del software Pegasus en el caso de activistas y periodistas en El Salvador. ¿En qué consiste la gravedad de este tipo de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos? ¿Qué consecuencias podría acarrear? Bueno, sin duda el uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador nos trae, nos devela o nos da inicio a una nueva amenaza, a una nueva afrenta, a un nuevo tipo de hostigamiento al que se tienen que enfrentar el gremio periodístico salvadoreño. Claramente hemos visto de forma pública como funcionarios de la actual administración del más alto nivel han desprestigiado la labor periodística en el país. Hay falta de espacio al diálogo, al debate, al disenso. Y claramente en este contexto es que se da la comprobación del uso de Pegasus para vigilar de forma abusiva y legal a periodistas y activistas. Con lo cual, bueno, en cuanto a las consecuencias, como bien mencionas, esto suena a todas las alertas y preocupa que las amenazas y el hostigamiento contra aquellos que informan a la población o que hacen una labor de derechos humanos se aumente, sean situaciones aún más graves y esto sea el inicio de una escalada por silenciar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos en el país. ¿Podría poner en riesgo la integridad física de estos periodistas y de estos activistas? Claro, en esta escalada hay un temor de que este tipo de amenaza y hostigamiento se vayan aumentando de gravedad. Lo que hemos visto con esta situación del software Espías Pegasus en los casos de periodistas y activistas es que claramente quienes quieren silenciar a este gremio están dispuestos a cualquier cosa. Y el programa Espías Pegasus en sus teléfonos pues dio clara muestra de ese ambiente hostil que tienen que enfrentar los periodistas y los defensores de derechos humanos en El Salvador. En 2021 una organización calculó que al menos 10 países usaron este programa de espionaje, entre ellos México, con el caso particular de Carmen Aristegui. ¿Qué tan posible es que ese programa sea usado por otros gobiernos centroamericanos? ¿Se podría saber si está en uso? Justamente lo que mencionas, diferentes organizaciones, incluyendo Amnistía, han tenido un trabajo prolongado alrededor del proyecto Pegasus donde justamente se ha podido comprobar el uso de este software espía en contra, utilizado de forma abusiva contra periodistas y defensores de derechos humanos. Por eso desde Amnistía y también desde otras organizaciones de la sociedad civil estamos pidiendo a los estados de forma clara una moratoria inmediata para el uso, la sesión, la venta de este tipo de programa que se ha comprobado que ha sido utilizado de forma abusiva contra periodistas y personas que critican a los gobiernos. ¿Es posible la detección de este programa en un dispositivo? Sí, claramente. Bueno, desde Amnistía Internacional hemos creado un toolkit de verificación móvil que está en la red de donde las personas pueden aplicar ciertos pasos para determinar y tener algún elemento que les haga pensar que su dispositivo está tomado con este software. También hay una línea de ayuda de seguridad digital de la organización de AccessNow que también está en su página web donde también se pueden recibir algún tipo de asistencia técnica para poder determinar si el software está ubicado en sus dispositivos. Astrid, en Nicaragua recientemente vimos ataques a medios independientes y blogueros a quienes le han secuestrado sus cuentas de WhatsApp. ¿Cómo ve Amnistía estos casos dado el contexto particular de represión estatal contra la prensa y contra defensores de derechos humanos? Justamente un caso similar también se denunció recientemente en El Salvador. Entonces, bueno, en el caso de Nicaragua, la labor periodística es una labor que tiene que sortear diferentes tipos de agresiones y amenazas que van desde la vida hasta amenazas y hostigamiento digital como lo que tú mencionas, ¿no? Entonces creo que esto no hace nada más que comprobar que el gremio periodístico de Nicaragua sigue en la mira y que informar al mundo lo que sucede en Nicaragua sigue siendo un riesgo para la profesión periodística. Visto estos casos, podríamos entonces hablar de una sofisticación de la represión o de ataques a la libertad de prensa en la región. ¿Hay antecedentes de casos como estos o hay casos actuales en el continente que ustedes también hayan visto? Bueno, por ahora nuestro caso más reciente en el que nos hemos involucrado es ciertamente el salvadoreño donde el informe de Access Now de Citizen Lab también es muy claro en ver la insistencia, la metodología en que se daban estas intervenciones en los teléfonos, ¿no? Y que duró por muchos meses, ¿no? Entonces, esta ha sido la última investigación, pero ciertamente estamos alertas de que este software espía Pegasus hasta que no se crea esta moratoria, pues podrá ser siendo un riesgo para activistas y defensores de derechos humanos. ¿Podríamos ver este tipo de vigilancia también contra la ciudadanía? Bueno, básicamente cualquiera que tiene un teléfono móvil puede estar en riesgo de programas espías, ¿no? del estilo de Pegasus. Claramente la profesión y el perfil de la persona puede hacer que este riesgo se incremente, ¿no? ¿Qué pueden hacer las víctimas de este tipo de vigilancia y espionaje en países cuyas autoridades pues son quienes principalmente atacan a esos mismos objetivos periodistas o defensores de derechos humanos como el caso El Salvador? Creo que justamente el caso salvadoreño, al igual que otros, nos trae un ejemplo claro de la importancia, uno, de la documentación de los hechos. Es decir, que equipos especializados en este tipo de situaciones como el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, Citizen Lab, Access Now, puedan documentar y verificar la presencia del software en los dispositivos. Luego, claramente, la denuncia pública es un primer paso indispensable, ¿no? Para llamar la atención claramente la comunidad internacional, la denuncia ante los mecanismos internacionales de derechos humanos también es un paso importante para poder mostrarle al mundo el uso abusivo e ilegal de este tipo de software espía, ¿no? Y claramente, bueno, nosotros seguimos reiterando a los estados el establecimiento, ¿no?, de esta moratoria inmediata en el uso, la distribución del software espía Pegasus. Amnistía apoya actualmente una acción judicial contra NSO Group, que son los creadores y los que gestionan también este programa. ¿En qué consiste? Sí, es una acción judicial interpuesta por miembros y personas cercanas a Amnistía y de la comunidad también de derechos humanos que está bajo la jurisdicción israelí, esta demanda, donde el llamado es básico y claro, ¿no? El llamado es que se revoque la licencia de exportación de NSO Group, porque, bueno, hemos podido ver que sus productos espías, bueno, se han utilizado en ataques maliciosos, como decía, especialmente contra activistas de derechos humanos en todo el mundo. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes como Amnistía Internacional a los estados como el de El Salvador o el de Nicaragua, en donde los periodistas se encuentran bajo este tipo de riesgos? Bueno, el llamado nuestro es un llamado histórico y es un llamado claro que hacemos de forma cotidiana, que es que detengan cualquier política, práctica o decisión estatal que se convierta en una limitación ilegal al ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Que los periodistas en estos países puedan ejercer su labor sin temor a represaria, sin temor en ser espiados, sin temor en que sus comunicaciones sean vigiladas, sin temor de terminar detenidos de forma arbitraria. Y condenamos claramente que los estados utilicen esta o cualquier otra herramienta para socavar la libertad de expresión. En el caso concreto de El Salvador, también pedimos una investigación imparcial e inmediata de la Fiscalía General de la República, ¿no? Debería de estar tomando todas las cartas sobre el asunto, mostrando su independencia e investigando los posibles responsables de estos terribles hechos. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.